Muchas cosas se sienten. Si alguien me hubiera dicho cuando vivía en Barranquilla, Colombia, que iba a estar aquí algún día cantando en el Super Bowl, que es creo que uno de los eventos más importantes globales, quizá no me lo hubiera creído. Las reglas del fútbol americano todavía las estoy intentando entender. Las del fútbol, las del soccer, creo que ya estoy un poquito más familiarizada. El proceso creativo es intenso para una show así, de esta magnitud, pero nosotros trabajamos juntos para hacer el mejor show posible para domingo. Pero también yo pienso que lo deporte y la música son las dos cosas que pueden unificar a todo el mundo en un momento. Y nosotros tenemos oportunidades de domingo y vamos a hacer lo mejor que podemos para hacer eso. Y para hacer la gente disfrutar también un momento lindo, bello, de baile, de música, de belleza, de todo. Y estoy otra vez muy agradecida por tener esta oportunidad al lado de Shakira de hacer eso.